La Secretaría de Salud en Quintana Roo no prevé la construcción de otro hospital general en la ciudad de Chetumal, ello a pesar a que el actual nosocomio que cumple con estas funciones en la capital del estado se encuentra rebasada en su capacidad, lo que a diario genera quejas de quienes acuden a este centro hospitalario. No, por el momento el hospital está trabajando bien, tiene capacidad, continúa con la atención médica de especialista, este tercer quirófano nos viene a desahogar un poco lo que es el acto quirúrgico. El subsecretario de Salud, Luis Ángel Blanques Márquez, aseguró que el actual hospital general no se encuentra obsoleto y tiene la capacidad suficiente para atender a la población de los cuatro municipios del sur de Quintana Roo y por ello dijo, se está en proceso de certificación y ampliación, pues por el momento no se prevé la construcción de otro hospital general en la capital del estado. Sí, tenemos el proceso de acreditación en lo que es el área de USIN y en el área de UTIN, tenemos una ampliación del área quirúrgica, tenemos una ampliación de un tercer quirófano y el área de hematopatías también está en proceso de acreditación. Como se recordará la directora del Issste, Marina Sigel, señaló que ante la posibilidad de la llegada de la Secretaría de Turismo de Chetumal, la ciudad requeriría de un nuevo hospital general, ya que ni la clínica del Issste ni el hospital general tienen la capacidad de atender a las familias que lleguen junto con la dependencia, no obstante la CESA no tiene ningún proyecto alguno para un nuevo nosocomio. Parnotivision, José Palma.